Amigos Estilocratas, bienvenidos una vez más a su canal de Estilocracia. Hoy, más que nunca, se ha puesto énfasis en el cuidado personal y físico. Mantenerse saludable y fuerte es una pendiente que va en crecimiento. Por ello, hoy en Estilocracia, le traemos 5 ejercicios que puedes hacer en tu casa sin necesidad de aparatos. Dale like a este video. Yo soy Ricardo Domínguez y como todos los días, les doy la bienvenida y es un gusto saludarlos. Primero, mejorar la condición aeróbica. Los ejercicios cardiovasculares se basan en hacer movimientos para impulsar tu ritmo cardíaco. Por ello, estos ejercicios te permitirán aumentar la circulación sanguínea en todo tu cuerpo. Salta. Coloca tus pies en paralelo, separados levemente. Dobla un poco las rodillas e impulsate hacia arriba estirando los brazos hacia arriba mientras saltas. Haz 15 repeticiones con intervalos de 15 segundos de recuperación. Posición estrella. En posición similar al anterior ejercicio, salta abriendo piernas y brazos formando la imagen de una estrella. Haz 15 repeticiones con intervalos de 15 segundos de recuperación. Sentadillas. Es un trabajo menos energético, pero que requiere de fuerza en las piernas. Con los brazos extendidos hacia adelante o al costado, ve doblando las rodillas hasta formar un ángulo de casi 90 grados de tus muslos con el suelo. Debes mantener la espalda derecha. Debes mantener la espalda derecha. Haz 10 repeticiones. Refuerza los músculos. Los trabajos de fuerza y resistencia te ayudarán a fortalecer tus músculos y a mejorar tu movilidad. Además, mejorarán tu estado de forma y contribuirá al cuidado de tu salud. Flexiones. Coloca las manos en el suelo en línea recta con tus hombros. Estira las piernas completamente hacia atrás hasta formar una línea recta con tu espalda. Extiende tus brazos y luego dobla tus codos bajando tu cuerpo hasta dejarlo a unos 5 centímetros del suelo. Si encuentras que es muy difícil, puedes descansar tus rodillas en el suelo. Haz 12 repeticiones. Bíceps. Agarra un objeto pesado con una mano. Ya de pie, extiende el brazo hacia abajo y en un solo movimiento sube la mano doblando el codo. Haz el mismo movimiento unas 20 veces por cada brazo. No excedas el peso que debes soportar bien. Estimado estilócrata, estos fueron los 5 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu condición física y de salud sin tener que salir de casa e ir a un gimnasio. Esperamos que sea una rutina completa y adecuada para ti. Y cuéntanos qué piensas y dinos los resultados que obtuviste. Si te gustó este video, dale like y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima, estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.